Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues sí, ya es oficial. La selección de Costa Rica podrá despedirse de su afición antes de que la delegación se embarque rumbo a Medio Oriente para enfocarse de lleno en el Mundial de Qatar 2022. Y de ello vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues será la última parada de los dirigidos por Luis Fernando Suárez, que en esta fecha FIFA, recordemos, disputarán amistosos contra Corea del Sur este viernes 23 y Uzbekistán el próximo martes 27. Ojo, abro comillas. Afinamos los últimos detalles y será ante una selección africana. Pronto esperamos hacer el comunicado oficial porque ya estamos en el proceso de la firma del contrato. Eso es lo que aseguró Rodolfo Villalobos, el presidente de la fe de fútbol. El mismo partido se jugará el 9 de noviembre en el Estadio Nacional y al día siguiente la sele partirá a un campamento de aclimatación para la Copa del Mundo, vuelvo a abrir comillas. Esperamos que ese día podamos estar unidos. Pronto saldremos con los precios de las entradas, vamos a tratar de bajar los costos. En esto no hay un tema de negocio ni de plata. En este partido es decirle gracias a los muchachos por todo lo que pasó, por el esfuerzo y puedan partir al Mundial, ojalá con el estadio lleno. Pero va a ser mucho más que un encuentro. Queremos crear un evento. Palabras de Villalobos. Recordemos que Costa Rica debutará en Qatar 2022 el próximo 23 de noviembre a las 10 am contra España en el Estadio Altumana de Doha. La tricolor acudirá a su sexta cita mundialista y por ello quieren que la preparación sea la mejor. Más aún teniendo en cuenta las particularidades del país anfitrión. El mandamás de la federación dijo que espera poder confirmar el lugar de concentración en dos semanas. Estaremos atentos a ello y evidentemente, si queréis estar atentos a todo lo relacionado con la selección de Costa Rica y Keylor Navas, motivo además para que estéis suscritos a Balón de Oro, tu canal de fútbol, y para que activéis la campanita para así no perderos ninguno de nuestros vídeos. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues según detalló, en Villalobos, Villalobos, digámoslo bien, existe. La chance de queda se le se mida a otro rival durante el mismo. Vuelvo a abrir comillas. En el campamento estaremos unos 7 días ambientándonos por completo a cambio de horario, el famoso jet lag, a las condiciones de humedad, calor, y valoramos si en ese lapso podemos tener un fogueo, pero sería a puerta cerrada, donde los técnicos puedan experimentar y valorar algunas cosas. Se admiten apuestas. ¿Cuál será la selección africana a la cual se enfrente Costa Rica antes de partir hacia Catar? Te leo. Evidentemente, en los comentarios prometen, prometen estos próximos meses para la selección Tika, capitaneada por Suárez y también por el meta Keylor Navas. Estaremos atentos a absolutamente todo, pendientes siempre de la actualidad en clave Tika. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.